no, los dos días había una amiga y tenía todo esto morado por unas inyecciones que le pones de la nada no, vos tenéis sentido del dolor no, weona, no, no había una inyección aquí, atate a la chucha me la pongo en el culo, pero no en la cara esa amiga se llama Raquel Argandoña no, 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 es que te ponía a hablar weona después me metí en el marzo forro, no, no hay que ver weona o tú crees que la única amiga que tengo weona yo es la Raquel Argandoña, no es lo que faltaba dice que la única amiga que tengo en el mundo es la Raquel Argandoña Raquel Argandoña